La columna de Fernando Borroni Hoy comienza una nueva etapa de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, por sobre todo, y en la provincia de Buenos Aires también. Comienza una reapertura fuerte y la semana que viene, al menos en la ciudad, todo indica que será aún mayor. En esta ciudad que no puede esperar, casi que no puede esperar nada, ¿no? Porque no puede dejar de mirarse en la lógica de las grandes ciudades del mundo, pero, por tanto, no puede dejar de mirarse como aquel sujeto consumidor y un consumo que regula sus vidas, y a partir de ahí se piensa. Para los mortales, que no somos infectólogos, ni médicos, ni especialistas, nos resulta incomprensible que en el momento de mayor cantidad de contagios y de fallecimientos se libere casi todo, por no decir todo. En esta nueva etapa de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires le podríamos poner un título. Y el título es en relación a lo dicho por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el viernes pasado. Sería el título Yo confío en ustedes. Esta palabra, yo confío en ustedes, en su concepto, es una apuesta al individualismo, al accionar individual, donde el hombre, la mujer, depende de su propia decisión y depende, claro, de que el otro o la otra la cumplan de idéntica manera. De esta forma, todo estará bien, nos dicen. En esta etapa que comienza hoy, que se va a ampliar la semana que viene, no es otra que la que hubiese instalado Mauricio Macri si fuese presidente. Comenzamos una etapa en donde el Estado se corre y la meritocracia, versión pandemia, se va a apropiar de la ciudad. Si haces los méritos suficientes, te salvarás de que el virus se meta en tu cuerpo. La verdad que esto es tan confiable como decir, si haces los méritos suficientes, para con el modelo, el modelo te lo dará todo. Es la misma lógica. El concepto neoliberal sobre cómo debe constituirse, actuar y vincularse a una sociedad se va a apropiar de las calles, como siempre, pero en medio de una pandemia que está en su peor momento. Bueno, ahora, Horacio Rodríguez Larreta confía en nosotros. El problema que tenemos es que más de la mitad de los porteños, o un poquito menos, mejor dicho, de los porteños, no confiamos en Horacio. Y ahí está el problema. Que Dios nos ayude, podemos titular también a esta nueva etapa de la cuarentena. Todo en nombre de la libertad individual, en nombre de la gente no aguanta más. La frase del momento, ¿no? La gente no aguanta más. Uno querría decirles, ¿saben cuánta gente no aguanta más tantas cosas hace tantos años en la Argentina y nadie siquiera se detiene a preguntar qué es aquello que no aguanta? El sujeto neoliberal que predomina en esta ciudad es un sujeto que se autodetermina en función, primero, de sus deseos y de sus miradas y al otro lo concibe como una parte muy pequeña de su vida. Ese sujeto neoliberal cuida solo de sí y si la cosa le sale bien fue por él. Ahora, si le sale mal, la culpa será del Estado, ¿eh? Porque es la lógica de siempre. Jorge Alemán más de una vez nos dijo que el neoliberalismo es una fábrica de subjetividades y que la subjetividad es una manera de concebirnos a nosotros y de cómo cada uno de nosotros actuamos en sociedad. Bueno, esa subjetividad neoliberal del individualismo por encima del todo, del sálvese quien pueda, es la que va a reinar y es para preocuparse. Insisto, el problema no es que Horacio confíe en nosotros, sino que nosotros, y es más, casi nadie debería confiar en Horacio porque es el defensor de esta concepción neoliberal de una sociedad. Como reflexión final, desde que comenzó la pandemia el Estado Nacional sobre todo estuvo presente y se salvaron vidas, esperemos que esto no sea tirado por la borda. No quiero pensar que el mercado le ganó al Estado y por eso se corre. Y no quiero pensar que el individualismo egoísta de una sociedad neoliberal le puede ganar a los colectivos y esto pagarlo en vidas.